Rapness Company El espejo se refleja quién soy, no puedo negarlo Soy el protagonista que termina siendo el malo Sus prejuicios no me importan, yo sigo haciendo lo mío Vi tan inseguro que ni en mi sombra confío Solo dejé que hablaran, créeme, sin meterme en líos Por dentro estoy ardiendo, aunque por fuera siga frío Mi ser sigue sonriendo, mientras yo sigo sonriendo Entre cuatro paredes, sobre un ritmo, reviviendo La mierda recogiendo, la mentira descubriendo Me puedes ver feliz, no sabes lo que estoy sintiendo En el amor nunca fui bueno, créeme que no soy estable Mientras pasan los años en un molde miserable Algo notable en esta vida, un diente de sable Solo quiero pegarla y que mi respeto hable El malo me atrevo a decir Que el demonio fue un ángel Y aunque ellos hablen de mí Es mejor que me señalen Que el toque nunca lo perdí Y así juren mis males Y aunque hoy me atrevo a decir Que el demonio fue un ángel Micky Juan está en la casa Edmestatú Rap en la piel Rion y locos El malo me atrevo a decir Que el demonio fue un ángel Hermano Y幹嘛 A netNEĞ Un ángel